Jalisco no te rajes Gritar con calma, abrir este pez Pachiar este grito querido es Jalisco para atrás de uno En Jalisco se quiere de veras porque es peligroso Querer a las malas Por una morena chiancha va Y bajo la luna cantaré Chapala La mujer es Jalisco primero Lo mismo en los altos que ella en la cañada Mujeres bonitas, rechulas de carne Así son las hembras de Guadalajara Jalisco no te rajes Jalisco no te rajes Me sale del alma Medعلare Jalisco no te rajas Mujeres bonitas, rechulas de seu coração Mujeres bonitas, rechulas de amor ¡Oh!